Escucha, esta es la primera y la última vez. Sí, jefa. Desde ahora, no faltarás a la escuela, menos que estés enferma de verdad, Zeynep. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Ahora dame un beso aquí. ¿Otro más? Ahora abrázame y dime, mami, te quiero. Mamita, te amo con todo mi corazón. Ay, cariño. Yo también. Bueno, me tengo que ir o llegaré tarde. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué pretendes con esto? Peter, ¿por qué no me ayudas? Lo intento. Trato de no pensar en ti, pero no puedo hacerlo. Por más que lo intente, no funciona. A veces no puedo dibujar tu cara y entro en pánico. Entonces, de pronto logro verla en mi corazón. Y me doy cuenta que quiero estar contigo. ¿Te ayudé? Y tú no dices nada, claro. Muy predecible. La verdad, no sé bien qué... Decir. Habló de los estados del amor. ¿A qué se refiere con eso? ¿Podemos explicarle al espectador? Los estados del amor. Esa pregunta es muy compleja. ¿Qué es el amor? Desear lo que no tienes. Eso es el amor. ¿Por qué no hablan de otra cosa? Zeynep, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Zeynep, ¿por qué estás aquí? ¡Contéstame! Zeynep, déjame en paz. ¡No lo haré! Entonces, le declaraste tu amor. Eso es bueno, pero te enojaste y lo arruinaste. Exacto. Hiciste todo lo posible para que la chica te odiara. ¿Qué harás ahora? Eso es lo que me gustaría preguntarte a ti. ¿Qué hago? Ninguno de nosotros te había hecho nada. ¿Sabes? Es tu obstinación. Tu ira causó todo esto. Lastimaste a todos tus amigos. Nos rompiste el corazón. Entonces ahora, una vez más, depende de ti arreglarlo. Siéntate. Buenos días. Buenos días. ¿Nos vamos, papá? Siéntate, desayuna. No, en la escuela comeré algo. Vamos. ¿Qué es eso de no desayunar? No alcanzo. Me voy. Si quieres, te preparo un emparedado. Ya me tengo que ir. Ay, esta niña. ¿Por qué tendrá tanta prisa? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, Kerem, amigo. ¿Cómo estás? Escucha, no eres bienvenido. Así que, ¿o te vas? Yo me iré cuando quiera irme de aquí, Kerem. ¿Qué quieres, Axel? ¿No tuviste lo que querías? Te diré algo. Sabía que ibas a elegir a Melis, ¿sabes? Qué bien. Muy listo. Ahora vete. Ahí está la salida. Ya sabes qué hacer. Claro, ya me voy. Pero... Cualquiera de estos días apareceré cuando menos lo esperes. ¿De acuerdo? Sí. Dijiste que serías mi sombra. Bueno, veamos qué tan bien puedes seguir mis pasos. Ufok. Quiero pedirte algo. Necesito que investigues a alguien llamado Axel Barol. Es importante. Adiós. Él no puede entrar. Mira quién está aquí. Ay, yo no saldría de casa si fuera ella. Kerem le pidió el número a la chica y todos escucharon y dijo que no había nada entre él y Melis. Qué lástima. Todos se enteraron de lo que pasó. No me importa nada. ¿Estás bromeando, amiga? No, hablo en serio. Es mi vergüenza. Fui yo quien habló con ella. Pedí el número. Es problema de ellos. Oye, ¿estás bien? Muy bien. ¿Crees que me debería preocupar porque dos payasas hablan entre sí? No me importa. ¿Y qué dice la tarjeta? Llámame si quieres hablar. No te creo. Y está el número de Axel abajo. Espera. Axel, ¿no es el chico que estudia en ese entepe? ¿Fue el que estuvo en el juego? Es él, el mismo. ¿Por qué las envía? Me llevó a casa anoche. Es broma. Hablaremos luego. Demet, hola. ¿Estoy molestando? Ah, no, no. Bien. No vi a Zeynep en la escuela. ¿Pasó algo? No me digas que hablaron los dos. No, tranquilo. No es así. ¿Qué pasa? ¿Está enferma? No, no está enferma. Ella estaba un poco de caída, así que la dejé en casa. Ah. Es que al no verla aquí, entré en pánico. Me asusté. No te preocupes. Se le pasarán unos años. Disculpa, ¿qué? Eh, digamos que es la emoción juvenil. Ah. Sí, ya entendí el mensaje. Ya lo entendí. Ya. No te preocupes, ¿qué? Sí, ya entendí el mensaje. No te preocupes. La siguiente canción es de Teoman. Seinem de Estambul pidió esta canción para su novio Kerem. Después de los comerciales, Teoman, con su canción Gonul Selen, marca nuestro número y dedícale la siguiente canción a un amigo, a un novio o a un amor prohibido. Radio Omega, hola. Señor, escuche. No pedí ninguna canción y no somos novios Kerem y yo, para que lo sepa. ¿Disculpe? No, no lo disculpo. Esto es totalmente ilegal. Yo no he pedido ninguna canción para Kerem. Señorita, no entiendo de qué está hablando. Usted dijo mi nombre, Zeynep. Zeynep de Estambul. Y esa Zeynep soy yo. Pero yo jamás le he pedido ninguna canción. Entiendo. Tú eres la única Zeynep de Estambul. No hay otra. Y tampoco hay otro Kerem. Qué ridículo. Oiga. 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 Oiga.